¡No! 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 Sois quehacete por el rufo delpa, y plaza, y camas que nos piden con cariños de los cantos. Lurem que va el reino de tu chico, y de las marinas, ¡Siguin las aracabistas, grandísimas, partidos! ¡Fuerte! Fuerte 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 Almas a la identificación, sin gritas, no la vista Marzas a cuantos, pasajales, conguitas Busques o villas de mi tierra, no lejos Y los salientes a la milla de mi chino Si señor Fuerte 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 Divo País Huerte Fuero Fuér Fuér Fuero 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 Pimpin FRO Su Guero Pimpin Hacemos los daños durante y no delante, luego con brillante el destino fue grande. Eso se acabó, pero Dios seguía delante con el pecho de nuestro coño y la esencia del cantante. ¡Sobre el corazón! ¡Susque! 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 Y diciendo como siempre mi papá del talpecamos, inventamos un escudo y nos en el rato. La suerte está patentida en la paz ecuatoriana, y ahora con la luz del rato, nadie lo gana. ¡Susque! 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 Este amor no es fosfía o no eres de Dios. Tiene mucho ritmo la potableza en el rato. Sin asignar el paquete y la vibración, debes conseguirlo porque es una sensación. ¡Susque! 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 Sin asignar el rem barrero detrás de tu conocía, cantando las versiones que lo tienen de venida. Oigo, canta el baile, el rozo de un instrumento, porque para mí, del fin, se les ha llegado el momento. Con amor hoy yo quiero cantar Sí señor, amigo Ecuador Con amor siempre debes decir Por donde quiera que tú estés Ecuador ya no soy Y mañana, y mañana recordarás Todo el silencio, cielo azul Que un día conmigo Ese amor, ese amor que tienes aquí Y te hará regresar a ti A tu lindo Ecuador Con amor hoy yo quiero cantar Sí señor, amigo Ecuador Con amor siempre debes decir Por donde quiera que tú estés Ecuador ya no soy Y mañana, y mañana recordarás Todo el silencio, cielo azul Que un día conmigo Ese amor, ese amor que tienes aquí Y te hará regresar a ti A tu lindo Ecuador A tu lindo Ecuador Que viva en Ecuador ¡Viva! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Algo más?